Muchos elementos, por ejemplo, 21 computadoras con sus correspondientes impresoras para distribuir entre todas las comisarías. Bueno, hay un montón de elementos, pero además esto forma parte de un plan integral en el que estamos trabajando en remodelaciones aquí mismo en la departamental, en la DDI, en la comisaría tercera, en Villarrosas que se están haciendo. Terminamos la remodelación de la morgue, que era un reclamo de muchos años. Y la otra noticia también en el marco de este acompañamiento que el municipio hace en pro de mayor seguridad, es que el martes o miércoles, el 30, estamos licitando 20 nuevos patrulleros, de los cuales, o vehículos mejor dicho, 16 van para policía, 4 para la Guardia Urbana, como parte, insisto, de lo que estaba acordado en el transcurso de este año para la policía. Nunca vamos a estar conformes mientras haya un solo hecho. Estamos lejos de las estadísticas del Gran Buenos Aires o de Mar del Plata, de las zonas más calientes, pero tenemos que hacer todo lo posible para no llegar a esos niveles. Se ha puesto todo el esfuerzo, el municipio ha puesto los recursos como nunca en favor de la policía, pero debemos entender que la seguridad no es solo cuestión de la policía. Ya tenemos que analizar el tema de la justicia, el tema del servicio penitenciario, el tema del patronato de liberados, y nos parece que hay mucho por hacer, pero no tengo dudas que se ha trabajado intensamente. El subsecretario viene planteando ya hace unos meses que iban a presentar el mapa del delito. ¿Podremos tener un 2017 con esas estadísticas reales que hoy del municipio no hay? O por lo menos no se publican. Sí, seguro que sí, que se van a dar. No difieren demasiado los datos que tenemos de las estadísticas que, por ejemplo, maneja la policía o el Poder Judicial. Lo hemos estado analizando el otro día con el ministro Ferrari cuando estuvo aquí, y por eso digo que en números no difiere demasiado lo que tuvimos, por ejemplo, en 2015. Sí hay características diferentes y tampoco a veces sabemos, si cuando vos decís estadísticas reales, sabemos que hay hechos que por ahí no se denuncian. Esto siempre existe y va a existir. Pero el mapa del delito es una herramienta con la cual se va a contar, sin duda.